A raíz de una bronconeumonía falleció Elvira Maestre, conocida como Mamavila, la madre del cantante Diomedes Díaz, aquí en las instalaciones de la clínica del César. Son 11.45 de la mañana, venía con una larga enfermedad desde el 2011, había sido diagnosticada como un síndrome melodisplásico y una anemia megaloplástica, un trastorno hematológico y en los últimos días, de hace 22 días estaba acá en la clínica del César con un proceso neumónico, una neumonía bastante difícil de tratar por su edad también, tenía 87 años de edad y estuvo en ventilación mecánica, o sea, soportada por la enfermedad. Ventilación artificial en dos oportunidades. Se fue deteriorando, es el curso de la vida, desafortunadamente es así, la vida es finita, tiene inicio y tiene fin. Dios le dio una larga vida a ella porque la esperanza de vida en Colombia son 80 años, vivió 87 años y se fue apagando lentamente como sucede en esos casos. ¿Hubo mucha desinformación? ¿No le tocó a ustedes emitir un comunicado? Sí, claro, hubo mucha desinformación porque en las redes sociales pues ya la habían matado hace varios días, pero el exceso oficial fue hoy a las 11.45, comenzó a fallar el corazón, los pulmones, los riñones y comenzó a tener lo que se llama falla multiorgánica. Y ya hace un momento en que era refractario, siempre tuvo ese problema hematológico que fue difícil de tratar porque la hemoglobina y las plaquetas, a pesar de que le transformamos sangre y plaquetas, también al día siguiente permanecían bajos. Y ella pues murió tranquila, no tuvo ningún sufrimiento especial y creo que Dios la llevará a su diestra para que sea un ser que no solamente ilumine a su familia, sino a los que aún quedamos acá y fuimos amigos de Dios. Para referirse a la muerte de la señora Mamavila, el término exacto sería falla multisistémica. Sí, tuvo falla multiorgánica, falla multiorgánica, mucho compromiso en la parte hematológica, sobre todo en la parte renal, en la parte pulmonar. Es una noticia que es triste, el fallecimiento de una gran mujer, de una mujer humilde, tuvo 10 hijos con el señor Rafael María, dando un ejemplo de formalidad, de seriedad, abajo de su humildad. Bueno, y que tuvo esa fortuna y ese vientre bendito de padir a un cantante de la calidad, inteligencia, carismático del cacique de la Junta. ¿Cuándo fue la muerte confirmada, la hora exacta? A las 11.45 minutos nos llama a los hijos y a mi persona, el médico, a UCI, dando la noticia de que había fallecido la señora de Elvira. 11.45 de la mañana. Aquí están los hijos. Está Elverdía, está Gloria, su hija mayor, está La Chama, como la llamamos, está La Hicha y está El Canco. ¿Tiene información de cuándo será el sepelio? Sí, yo estoy programando todo. El sepelio va a ser el día jueves en la suerte de la mañana. Hoy va a ser organizada. Vamos a la funeraria. La funeraria. El día miércoles va a estar bien en la funeraria. Y el día jueves en la mañana salimos a Jardín Eresiomo, donde tiene su tumba al lado de su esposo Rafael María, de su nieto Martín Elías y de su hijo Dios mío de Díaz. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017